Ok, por último en nuestra serie acerca de Noisemaker vamos a ver un breve ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar Noisemaker y alphas y las propiedades, etc. Básicamente vamos a hacer uso del plugin para crear nuestro, digamos, una camiseta, vamos a trabajar en ella tal vez, digamos, introducir un poco de fibras sobre lo que es ese objeto. Ok, ahora simplemente voy a hacer el proceso entero, ok, para aquellos que pues no tienen idea de cómo hacerlo, etc. No sé, pero decidí hacerlo de esta manera para aquellos que encuentren algún tip por ahí de uso. So, simplemente vamos a ir a iBox, vamos a ir a Tools y vamos a seleccionar Demo Soldier. Ok, vamos a trabajar con esta herramienta, ok, tenemos aquí nuestro Demo Soldier. Si vamos a Subtools vas a poder apreciar que estamos, bueno, tenemos varios Subtools. Vamos a trabajar con una, digamos, la camiseta. Vamos a hacer isolate o básicamente verla sola haciendo cuando tienes la herramienta seleccionada. Si haces clic sobre el ojo vas a hacer todo visible o todo invisible dependiendo de la herramienta que tienes seleccionada. Si vamos y hacemos clic, por ejemplo, en el ojo de esta herramienta vamos a desaparecerla o aparecerla. Ok, cuando tienes una seleccionada, haces clic ahí y haces todo invisible. Vamos a tener que probablemente crear UBIS para este objeto. So, si nosotros vamos y checamos por UBIS, vas a create, adjust, aparecer no tenemos. Ok, vamos a ir a texture map, create, no tenemos UBIS tampoco aquí. So, nuestro objeto no tiene UBIS, específicamente si ves, si no es la opción en el Palette de UBIS, 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 hay una opción aquí llamada Morph UB. Ok, si no tienes este botón disponible, quiere decir que tu objeto no tiene UBIS. So, vamos a ver sobre esto tal vez en un segundo más. Pero, bueno, vamos a tener que crear UBIS para este objeto. Si vamos a Polyframe, puedes apreciar que no tiene polygrupos tampoco. Ok, vamos a tener que hacer esto rápidamente. Vamos a ir y cambiar nuestro lazo. Vamos a refinar esta selección. Ok. Como puede ser, tenemos un par de caras aquí que no pertenecen a ningún lado. Vamos a invertir y vamos a mandar estas para atrás. Vamos a invertir una vez más. Tenemos estas caras de aquí. Vamos a invertir. Ok. Ok. Al parecer ya tenemos un mejor resultado. Ok, vamos a hacer, o vamos a ir rápidamente a Polygrupos y vamos a decir Group Visible. Ok, ya tenemos un grupo visible. Vamos a hacer todo visible una vez más y vamos a crear nuestros UBIS basados en nuestros polygrupos. Entonces, rápidamente, vamos a ir y vamos a hacer uso del plugin. Ok, yendo a ZPlugins, vamos a colocar el Palet aquí y vamos a buscar por UB Mastery. Vamos a dejar simetría encendida, vamos a utilizar polygrupos y vamos a hacer un Graft. Ok, tenemos que estar en nuestro nivel más bajo de geometría. Nuestro objeto está compuesto de niveles de geometría, vamos a bajarlos a un nivel más bajo. Y vamos a ir a hacer clic en un Graft. Ok. Ok, ya está, básicamente, pues ya fue, sus UBIS fueron creados o, si, como teníamos simplemente un nivel de geometría, vamos a ir a Delete Higher. No tenemos detalle, no tenemos nada que queramos conservar para, digamos, nosotros tener que trabajar con un clon. Entonces, vamos a ir a Flutting. Y este va a ser el resultado. Como puedes observar, no es el mejor. Ok, dependiendo del resultado que quieres obtener, como lo comento, va a ser un poquito diferente. Pero los UBIS en sí, en sí están bien colocados, digamoslo de esta manera. Ok. So, simplemente vamos a dejarlo como tenemos todo el momento, vamos a un Flutting. Y vamos rápidamente a comenzar a hablar acerca de cómo aplicar noise sobre nuestro objeto. Ok. So, déjame hacer este grupo. Tengo este error aquí, que no sé cómo sucedió. So, vamos a Group visible una vez más. Ok, vamos a un Graft. Ok. No está dando ese error aún. Vamos a invertir. Invertir una vez más. Me faltan caras. Group visible. Vamos a invertir. Y Group visible. Ok. Vamos a hacer todo visible. Ahora lo tenemos. Bueno, vamos a ir rápidamente una vez más a hacer un Graft. Ahora lo tenemos. Vamos a Surface. Vamos a noise plugin. Vamos a hacer un Frame. Vamos a hacer un Frame. Ok. Ahora lo más importante va a ser nuestros niveles de geometría. So, vamos a tener que dividir esto. Vamos a ir a Geometry. Rápidamente. Vamos a ir a subdividir esto un par de veces. Digamos, hasta tener un poquito arriba de un millón. Uno punto treinta y nueve. Aunque yo me voy a ir más alto. Ok. Siete millones sobre este objeto. Para tener mucha, mucha resolución sobre él. Y como lo comenté, acuérdate que tenemos siete millones porque tenemos caras dentro de nuestro objeto también. Algo que no es recomendable tener. Ok. Pero como lo comenté, no me quise tomar el tiempo para tratar de borrar esas caras o hacer una extracción simplemente de las caras que tenemos en la parte superior. So, bueno, como lo comenté, te recomiendo borrar las caras que no van a ser visibles para que tengas más espacio para más geometría. So, vamos de vuelta. Vamos rápidamente a Surface. Vamos a ir a Edit. Y vamos a aplicar un Alfa. So, vamos a ir a Alfa. Vamos a ir a Alfa On. Y nos va a abrir la ventanilla. Vamos a buscar por nuestro Alfa. Ok. Vamos. Y yo tengo un par de Alfa en el Desktop. Intentemos Wave. Ok. Tenemos este tipo de Alfa aquí. Si vamos y hacemos un Scale, vas a poder apreciar el Alfa. Ok. Vamos a disminuir su Scale un poquito menos. Le damos a esta I. Ok. Permíteme un segundo, ya que tengo aquí algo que está pasando con mi tarjeta, al parecer. Ok. Como tengo, estoy haciendo la grabación y subiendo al mismo tiempo, está interrumpiendo, pero bueno. De vuelta a Edit. Regresamos. Vamos a aplicar un Alfa diferente. Texto. Vamos a seleccionar Wave. 0.4. Ahora este tipo de, este es un Alfa diferente. Déjame utilizar el que habíamos seleccionado primero. Se me hace un poco, digamos que es un mejor ejemplo, como para una camiseta o algo. Ahora, si puedes apreciar, aquí está siendo estrechado. Vamos a aumentar el Strength para que sean un poco más notorios. Ok. No lo tienes. Aquí están siendo estirados. Solo eso es porque estamos en 3D. Si vamos a UV, ahora vas a poder apreciar que están siendo colocados dependiendo a tus mapas UVs. Ok. Que ya nosotros habíamos creado. Y como lo comento, los cortes y todo van a tomar mucha, mucha importancia en este momento. Nosotros no tomamos mucho tiempo en crear unos UVs muy bien creados. Pero bueno. Vamos a hacer ese esquema un poco más pequeño. Ok. Ahora lo tenemos. Ahora, si estás satisfecho con este resultado. Por el momento yo lo estoy. Digamos que tal vez un poquito más pequeñas. Tal vez hasta ahí. Vamos a aumentar el Strength un poquito más. Tal vez hasta ahí. Y si quieres hacer cambios de los colores, también lo puedes hacer. Digamos que queremos tener una costura un poquito café. Eso vamos a buscar por un cafecito. Vamos al otro color. Y vamos a buscar. Por un color café también. Como tengo el material aplicado, pues bueno. Bueno, simplemente no vamos a tomar atención en lo que es el color. Ya que vamos a tener más control sobre el color de una manera que vamos a ver más adelante. Te voy a dar un par de tips. Entonces, aquí tenemos esta opción. O básicamente tenemos este resultado. So, ya simplemente es decir OK. Ya tenemos aquí un preview. Si pagamos el Polyframe. Ok. De cómo nuestro objeto se va a mirar. Ok. Si nosotros hacemos Apply to Mesh con todo en default, vamos a esperar un segundo. Y esperar a que nos dé nuestro resultado. Y mirar. Ok. So, aquí no está dando un muy buen resultado. Eso es debido a que tenemos suficiente geometría. Si no tienes suficiente geometría y tu objeto se infla demasiado o X cosa. Como lo comenté, te recomiendo hacer uso de Smooth. Subirlo al máximo. So, si vamos a hacer más control Z y subimos lo que es Smooth Normals al máximo. Y hacemos Apply to Mesh. Tal vez nos dé un poquito mejor resultado. Ok. Pero como yo contengo suficiente geometría, pues, bueno, no es muy importante. Ok. Seguimos esperando. Ya me lo termina. Ahí lo tenemos. Ahora, el tip que te quería dar. Ah, ya tenemos nuestro objeto listo. Si hacemos todo visible. Vamos a hacer todo visible una vez más. Como puedes apreciar. Ahora, ya simplemente es, digamos, cuestión de mover ciertas partes de nuestro objeto para que, pues, no entre comas. No se ha entre comido. Ok. Entonces vamos a Move. Topológico. Es la que me gusta más. Vamos a hacer esto en un nivel de geometría más bajo. Pero también quiero hacer uso de transparencia y ghost. Y, bueno, haciendo uso de mi shortcut, voy a bajar su nivel de resolución a 4. Ok. Y voy a mover. Voy a encender. Voy a encender geometría también. Para hacer esto un poco más rápido. Ok. Y, bueno, ya te estás dando más o menos una idea. Una vez que lo tenemos fuera de nuestro mesh, podemos subir sus niveles de subdivisión una vez más al máximo y tener todo nuestro detalle. Ok. Ok. Ahora lo tienes. Aparecerá un... Hasta ahí. Ok. Si apagamos transparencia, tenemos nuestro objeto y su camiseta con su textura aplicada. Como lo comenté, el consejo que te tenía era ir a, por ejemplo, vamos a Edit, una vez más tenemos esto, vamos a Cancel, si haces Mask by Noise o enmascaras por Noise que tienes aplicado, puedes enmascarar lo que has hecho anteriormente y venir aquí y pintar, ok, digamos, vamos a cambiar de este color a Skin por un segundo, vamos a cambiar el color, color café, vamos a decir color and fill object, ok, y vamos a hacer un color más oscuro ahora y vamos a invertir nuestra máscara y decir color, color fill object, vamos a borrar nuestra máscara y pues bueno, más o menos ahí lo tenemos ya coloreado, si como lo comento, quieres tú, por ejemplo, utilizar otro tipo de color, lo puedes hacer, vamos a hacer esto al revés o vamos a ir a color fill object y vamos a invertir una vez más, vamos a seleccionar un color un poco más claro, color fill object, para hacer al revés, ahora lo que está más profundo es más oscuro y lo que no, no, y pues bueno, ahí nos está dando un resultado más o menos, nada muy drástico, obviamente, ok, podemos retocar más, pero puedes utilizar el mismo noise y la misma máscara para colorizar las partes que son más profundas y las que no, ok, y tener una variación, tener, digamos, lo que podemos ver aquí, digamos que es un poco más remarcada, ok, eso sí, esto te ayuda, pues utilízalo y si no, pues bueno, no tiene caso que lo utilices, verdad, pero bueno, ahí lo tienes, así es como vas a tu agregar tus, digamos, tus texturas o tus detalles sobre tus objetos, acuérdate que tienes todas las opciones dentro de NoiseMaker también, no simplemente, digamos, tienes que obligatoriamente hacer uso de alfas, etcétera, también tienes todos los plugins o todos los que están dentro del plugin, etcétera, y también puedes combinarlos, ok, o hacer leyes, uno sobre el otro, como puedes apreciar, ok, digamos que me gustó este, vamos a decir ok, vamos a cambiar el color, ok, vamos a decir ok, y vamos a decir apply to mesh, ok, vamos a esperar un segundo y terminar este video, como puedes ver, puedes combinar, puedes hacer muchas cosas con NoiseMaker, no, no estás obligatoriamente, digamoslo, pues, no tienes muchas barreras dentro de NoiseMaker, ok, podemos hacer lo mismo de usar NoiseToMask y pintar partes que están enmascaradas y partes que no están enmascaradas para tener un mejor resultado, ok, eso bueno, para qué hacer esto más largo, ya sabes cómo utilizar NoiseMaker y cómo hacer uso de alfas, etcétera, para la próxima, lo que vamos a hacer es simplemente ver un breve, un breve, dame un segundo, ahí lo tenemos, vamos a limpiar la máscara y regresar a nuestro color, en la siguiente serie nosotros vamos, tal vez, a ver sobre la topología o nos comencemos a mover acerca, hablar acerca de lo que son los materiales, así que dejamos el video y nos miramos muy pronto. vamos, tal vez, 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 tal vez,